Ya ha terminado. Y ahora lo medimos. Es una medida relativa a la anterior. Entonces, esto lo ponemos por aquí. Y me salen, a ver, que lo ponga bien. Me salen más o menos unos 100 milímetros.7. Yo ya lo tengo calibrado. Entonces, por eso más o menos tengo un error ahí de 0.7 milímetros, pero bueno, no está mal. Lo puedo afinar, pero más o menos lo tengo. Yo en este caso lo tengo calibrado, pero lo he tenido que calibrar antes. Y el mecanismo para calibrarlo es exactamente igual que en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Es decir, que nosotros le decimos que estruya 100 milímetros. Medimos esta distancia y multiplicamos en el firmware. En la variable que se llama axis f-steps per unit. La multiplicamos por 100 dividido del número que hemos sacado aquí con el calibre. Lo multiplicamos y lo cambiamos en el firmware. Y ponemos el nuevo valor. Y repetimos. Así lo realizamos un par de veces hasta que más o menos se nos quede lo más exacto posible. Siempre es complicado medirlo aquí más en el extrusor porque es un filamento y ponerle marcas es difícil. Y hay un error en la marca que, bueno, pues un error de 0.5 milímetros, pues es una cosa aceptable. Pues ya estamos mucho más cerca de tener nuestra impresora. En el próximo microtutorial cablearemos el hotend y empezaremos a hacer las pruebas.